Y bueno, hay una pregunta y te la voy a preguntar a ti primero. ¿Has recibido un regalo que definitivamente nunca te ha gustado? Sí. A ver, ¿cuál fue? Calcetines. ¿Y tú, mi amor? Y no uso. Un par de pantuflas que no me quedaron. Bueno, y para que nos comente un poquito más y unos consejos está nuestra experta Elizabeth Torres, que es una experta de vida y... Estilo. Estilo. Así es, Ninet. A todos nos choca recibir esos regalos que no vamos a poder usar o que sentimos un poquito ofensivos, ¿no? Ajá, exacto. Entonces aquí les tengo unas recomendaciones de todos los regalos que usted puede evitar y lo que usted puede considerar para que no vaya a quedar mal con esa persona. Las pantuflas de la señora. Bueno, este es el regalo bien intencionado, que incluye libros, audios, pantuflas, planchas, y que son todas estas cosas que son como que una indirecta hacia la persona y le pueden ser un poquito ofensivo. Ajá, exacto. Entonces hay que, sí, al menos que la persona lo haiga pedido, pero de otra manera creo que pueden ser un poquito sensibles hacia la persona, ¿no? Que me regales a mí algo de superación. Y yo digo, oye, Ninet, me he visto un poquito negativa. ¿Y el regalo es el boomerang que son las fiestas de trabajo? El regalo boomerang que también es bien conocido como el roperazo, ¿no? Ajá. Que es ese regalo que te regalaron a ti el año pasado, lo guardaste, ni siquiera lo desempacaste, y este año vas a una fiesta y lo sacas y se lo regalas a cualquier persona. Entonces realmente no pensaste que es lo que le gusta a la persona, que es lo que no. Ajá. ¿Y por aquí? Yo veo chocolate. Regalo improvisado. Este también es el regalo que te invitaron un último minuto a la fiesta, y entonces vas corriendo al supermercado y lo que está ahí es lo que coges y vámonos para la fiesta. Entonces sí, la persona que hace los regales puede sentir un poquito que no le diste un detallito que fuera adecuado para esa persona. Ok. ¿Y bueno, seguimos por aquí? El regalo indirecto, ¿no? Que es todo lo que es básculas, que es todo lo que es para el peso, y la persona puede sentir muy ofensivo. Ajá. A ver... Y bueno... La fajita, no, a mí me gusta. ¿A ti te gustaría que te regalen una faja? No, porque es como mi llanta, va a decir que estoy gorda. Exactamente. No, no, están como los calzatines. Nada que ver, y no uso. ¿Quién más hay? Los regalos subliminales, y bueno, también la ropa interior no es muy buena regalar, al menos que sea tu pareja, o sea, alguien con quien tienes mucha confianza, no es un buen regalo regalar. Ok. Ahora, mi pregunta, ¿qué hacemos con todos esos regalos, entonces? Bueno, no es que sean malos regalos, es que si la persona no te los pidió, no son buenos regalos, ¿no? Si es tu pareja y tú le quieres regalar ropa íntima, pues regálasela, pero no vas a llegar a la oficina con uno de estos intercambios de regalos con ropa interior. O si no, si es tu esposa no vas a llegar con una báscula, porque entonces tu esposa se va a sentir ofendida, ¿no? Pero si es una persona que se cuida mucho la figura y que constantemente está entrenando, tal vez sí sea un buen regalo. Lo importante es que sea algo, un detalle hacia la persona y que la persona lo puede utilizar. Creo que todos lo que más se quejan es que no pueden utilizar el regalo. Ok, bueno, yo sí voy a utilizar este regalo porque yo sé que no te gustan los calcetines, pero lleva horas caminando por todo el mall y va a necesitar también sus pantuflas porque está muy cansada. Ahora, yo sé que por aquí tiene hambre, así que le voy a dar galletas. Todo eso y mucho más, nosotros continuamos aquí desde Ontario Mills, más adelante aquí en Despierta América.